¡Hey! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Apoyando al mejor equipo! Buenos amigos, vaya drama en este juego de pelota y se cumplieron ya 100 ediciones de la carrera de Botargas El Pollo, Los Toros, El Delfín, El Primo de Chacho, El Perro Guarumo, La Tortuga 100 ediciones Arturo de esta carrera tradicional Y venían muy contentitos de la mano, pero luego vino la violencia, los empujones y los jalones Por allá el toro pierde la cabeza y el toro descabezado quedó lejos de poder ganar El Delfín hizo un buen sprint, pero creo que ganó El Primo de Chacho, sí A ver, no, el Delfín se metió al final ¡Vámonos, vámonos! ¿Por qué? ¡Exacto! ¡Hey! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Apoyando al mejor equipo de béisbol!